Mujeres sin límites Mujeres sin límites es el tema de esta noche Un tema muy interesante con una persona muy especial Como todas las personas que hemos entrevistado O con las que hemos interactuado durante los diferentes días durante el año Hoy tenemos a Anita con nosotros Anita Fernández, fundadora de Mujeres sin límites Fundación radicada o creada, fundada, valga la redundancia En Ecuador, Guayaquil Y le vamos a dar la bienvenida a Anita Anita, muchísimas gracias Anita, bienvenida Anita Muchas gracias por su tiempo y su disponibilidad En esta, en su agenda Por haber sacado un tiempo de su agenda Tan apretada agenda Y le damos la bienvenida ¿Sí? ¿Piense usted? Bueno Bienvenida Anita Bueno, un poquito de temas técnicos Pero ya sabemos nos estamos conectando desde Ecuador Con Holanda Desde Guayaquil Y desde La Haya Así que es normal que tengamos estos temas técnicos Así que si tenemos un poquito más de paciencia de la que ya hemos tenido Pues sería perfecto Por el hecho de que estamos un poquito tarde En base a la hora indicada Sin embargo estamos aquí Y eso es lo que cuenta Así que para ello le pedimos un poquito de disculpas No un poquito Sino que disculpas Por haber entrado un poco más tarde de lo normal Mientras tanto pues vemos si Anita puede volver Y pues empezamos la interacción sobre Mujeres Sin Límites Que me parece un nombre muy muy espectacular Donde se dice No donde se dice Sino que el nombre Hace que la persona pueda actuar Automáticamente Mujeres Sin Límites Entonces es como que Es como que Vamos que No hay nada que te pueda detener Y honestamente Así es Mientras tengamos Las posibilidades O mientras busquemos las posibilidades O mientras Hay alguien por ahí que nos pueda Apoyar No tanto de una manera económica Sino de una manera Vamos a decir De una manera Con palabras Acompañándote Motivándote Ayudándote Esas son las maneras De poder Lograr muchos Muchos De nuestros objetivos De nuestros propósitos Vamos a ver si Anita Ha regresado Bueno Puede regresar otra vez Si es que puede entrar Así empezamos con lo que es La interacción Entre Esta Persona muy Muy importante Que es mucho importante Volvido Anita Aquí estamos Estamos conectadas Sí, gracias Esta es la maravilla De estar conectadas A tantas horas de distancia Y sin embargo Estas son las circunstancias Que a veces ocurren Pero Con un gusto Increíble No hay límites No hay límites Para que estemos juntas El día de hoy Rosy Gracias por esta cálida invitación Me siento muy honrada De que des esta oportunidad Para que la gente De todo el sector Que te está escuchando Que nos está escuchando A nosotros Porque también Lo estamos transmitiendo En nuestras redes Para poder ser voces Multiplicadoras De un gran mensaje Sí Me preguntas Mujeres sin límites Es un nombre Que dice mucho Que siente mucho Y es que las mujeres Somos así A veces No es para que se asusten Pero realmente Es nuestra realidad No hay límites Cuando nosotros Tenemos que alcanzar Un objetivo Lo importante Es que conozcamos Que no hay límites Dentro de nosotros Nosotros empezamos A trabajar En territorio Asimiladamente Unos Diez años Exactamente Diez años Vamos a cumplir Cumplimos en enero Diez años Sí Al comienzo Al comienzo Nosotros no calculamos Y eso En eso yo te voy a ser Extremadamente sincera Fue En primer lugar Como enojadas En un grupo de amigas Por las situaciones Que escuchábamos Muy alrededor nuestro Amigas Que habían sido violentadas Y siempre comentábamos Y sigue con él Pero si la volvió a pagar Y lo perdonó Entonces En esa reunión Que fue un primero de enero Hace diez años Dimos Saben que ya no podemos Seguir Reclamando Quejándonos Y no hacer nada Cuál es tu fortaleza Cuál es tu fortaleza Cuál es la tuya Ok Tomemos la decisión En primer lugar Y empecemos a capacitar Somos profesionales No aceptamos Que estas situaciones Ocurran Pero no hacemos nada ¿Te quieres dejar Una huella en este mundo? Empecemos Y tomamos la decisión Tomamos la decisión Por eso es que siempre digo Que el primer paso Es tomar la decisión El resto Esto viene solo Porque si tú esperas A tener Una fundación A tener Esto A tener la gente A tener el fondo No vas a empezarlo Nunca a hacer Pero cuando uno empieza Algo que desea Que desea transformar Lo importante es tomar La decisión Y así fue Así que decidimos Capacitar Estoy convencida Soy una mujer Totalmente convencida Que la educación Es el mejor camino O el único camino Para el empoderamiento Sin educación Nunca vas a alcanzar Esa libertad Que tanto amamos Que cuanto deseamos Así que Empezamos a dar charlas Era lo que sabíamos hacer Yo soy educadora Es lo que tenía ganas de hacer Quería tener un grupo De mujeres Y preguntarles Y conocer Y saber Y más que yo Enseñarles Yo quería entender Las razones Por qué para mí Era tan sencillo Por qué para mí Era tan fácil Decir no Y que las retenía O sea Hay más que enseñar Yo fui a aprender Mucho Yo quería razones Que mi subconsciente No aceptaba Bajo ninguna circunstancia Busqué mujeres De altísima trayectoria Acá en Ecuador Les pedí ayuda Hicimos un seminario Divino Lo organizamos Porque en eso Soy dueña y señora En organizar eventos Me encantan Lo hago con alma Corazón y vida Y hicimos un evento Con algo muy sencillo Hicimos un video Muy casero Convocando a todas Las mujeres del Ecuador Para que nosotros Podamos A que puedan asistir Que era totalmente gratis A ti mujer A ti mujer Que te ocurra esto A ti Y las convocábamos Tú me podrás creer Habríamos pedido Un local Todos nos los habían Donado Y tuvimos como 800 asistentes Imagínate Que el local El local Que habíamos pedido Nos dijeron Que no era Posible Que sigan subiendo Porque ya Seguridad industrial No lo permitía Sin embargo Personas habían venido De todas partes Del Ecuador Hicimos un seminario Que fue Un éxito completo Esas mujeres rieron Esas mujeres lloraron Esas mujeres bailaron Era una montaña rusa De sensaciones Que vivimos Fue increíble Fue como Un sueño cumplido O sea Yo no lo medí Yo no lo calculé Que esto iba a tener Un éxito tan grave Y es así como Vinieron de Loja De Esmeraldas De Salitre Del Empalme De Daule De Cuenca De Loja Y estaban tan motivadas Logramos realmente Tocar la fibra Más Más profunda Que tenemos Que ellas dijeron Saben que Yo quiero que ustedes Vayan al Empalme Yo quiero que vayan a Loja Yo que Y nosotras éramos encantadas ¿No? Pero ustedes solo organizan Consiguen el local Hacemos un video Convocamos Y lo hacemos Solamente necesitamos Mujeres dispuestas A que otras mujeres Escuchen Porque finalmente A quienes nosotros Captamos Quienes vinieron Eran líderes Líderes que tenían Internamente El deseo De ayudar De servir Eso fue lo que Captamos Y que querían Que este mensaje Se replique En sus cantones Se replique En sus países Entonces Entonces es así Como empezamos Como gitanas ¿No? Teníamos un empalme Y hacíamos un video Casero Y logramos 350 mujeres Tú te puedes imaginar La necesidad Sí O sea Nunca Y esto es súper importante Nunca Calcule Que el tema De mujeres Era tan creciente Nunca calculé Que el tema De mujeres Entonces Bueno Las mujeres Decían Bueno Yo quiero formar Mujeres sin límites Aquí en Loja Yo quiero hacerlo Aquí en Cuenca Entonces Yo ya me Organicé Tú sabes Que las mujeres Somos súper organizadas Y yo les dije Yo empecé a hacer Reglamentos Yo ya Me armé Como estatuto Porque no estaba Yo fui súper arriesgada Entonces Yo empecé A hacer Reglamentos Y Ok Si tú quieres ser Directora De una provincia Tú tienes que Arme en una directiva Las mujeres Somos súper organizadas No pasaban Ni tres semanas Y me decían Anita Ya tengo Ya Yo quiero Ya tengo la directiva Ya tengo los cantones Y digo Perfecto Pongamos fecha Hacemos el video Y tú organizas Allá Localmente Pidiendo todo Sin fondos Entonces Hacíamos el video Y así Inauguramos 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 Fue Fue como la espuma Fue Fue increíble Al comienzo Al comienzo Fue solamente Trabajo en territorio Fue solamente Conocer historias Fue solamente Buscar apoyo Buscar Mucha ayuda A las entidades Hicimos Fusiones Con la policía Con los municipios Con los derechos humanos Para poder derivar Cuando encontramos Una mujer violentada Que pueda ir A una casa De acogida Porque nosotros Físicamente No teníamos Casas acogidas No lo teníamos Teníamos las ganas Pero eso Es importante Porque muchas Están Estamos esperando Que se dé La oportunidad La oportunidad Está dentro De ti La decisión Está dentro De ti Y lo más lindo Y lo más El aprendizaje Más profundo Es demostrarle A las mujeres Que tú no necesitas Estar en un puesto Público Para dejar una huella Tú no Tú no necesitas Estar Con fondos Del estado Para tú poder Transformar Para tú poder Dejar una huella Para tú poder Aportar Y bueno Fueron años De experiencias Maravillosas Bueno Al comienzo Nos dedicábamos A pedir cosas Porque eso sí Nos graduamos En pedigüeñas Profesionales Porque para Navidad Hacíamos actividades Conocíamos Sí Conocíamos historias Y tratábamos De solucionarlas Tenemos un poquito De Yo nunca En toda mi vida Nunca he parado De Mi séptimo título Universitario Que es de abogada Que fue una decisión Que la tomé Hace apenas Cuatro años Imagínate Tengo 52 años Entonces tú nunca Nunca paras Y cuando tú Aprendes Y enseñas Aprendes dos veces Exactamente Sí Muy cierto Y cuando Sí Yo tenía la experiencia De ir mucho Yo soy educadora Pero Asistía A mí Estos temas de mujeres Me apasionan Y cuando yo sabía Que había un congreso En Nueva York Un congreso en Miami En Bogotá Aquí iba a haber Un ten mujeres En Vancouver Estuve Yo me iba Compraba un vuelo Y yo me iba Solamente por dos Tres días Solo por asistir Al congreso Entonces Tuve la visión De ver Estas mujeres Extraordinarias Hablando en escenarios Conmoviendo mujeres Entonces yo dije Yo quiero Hacer esto En mi país Se me ocurrió La brillante idea De querer hacer Una cumbre Mundial De mujeres Entonces yo iba A un congreso Y por ejemplo Me iba a un ten mujeres Y de las 22 23 charlas Que quedaban así Maratónicamente Las que más me impactaban Las abordaba Y les contaba Que yo iba a hacer Una cumbre mundial De mujeres Acá en mi país Y que yo las invitaba Que si ellas podían venir Que las necesito En mi país Y que no se preocupen Que yo les pagaba Hotel Pasaje ¿Cómo lo iba a hacer? No sabía Soy súper arriesgada Es mi primera característica Porque yo no Yo no tenía Mi capital Para hacerlo Pero imagínate Yo me fui Y la vi A la premio Nobel de la Paja Rigoberta Menchú Mujer que es una De mis editoras Que me marcó La vida He aprendido Tanto Desde su Desde su aprendizaje Desde su humildad Y me acerque Y me acerqué a ella Le conté De mi proyecto Me miró A los ojos Y me dijo Anita Cuenta conmigo Qué bien Fui a un congreso Donde se presentó La vicepresidenta De Colombia Me impactó Su charla Y me acerqué Le contaba El proyecto Y a mí me aceptaban Entonces yo decía Guau Aquí hay un talento Que yo No lo he desarrollado Antes No puedo llegar A estas mujeres O es que mi ansia Tan grande Se exterioriza Y no puede haber Otra forma Más que Que aceptarme Porque no Puede ser Que alguien quiera Mover Me demoré Siete meses En Poder Tener la confirmación De estas personalidades Pero imagínate Yo Educadora Nunca había hecho Un evento De esta naturaleza Y yo iba A las empresas Y diciendo Sí, sabes qué Voy a traer A Rigoberta Menchú Voy a traer A la vicepresidenta De Colombia Y me decía Muchos no me creyeron Déjame Bueno Estamos teniendo Un poquito De problemas técnicos Esperamos que Que reconecte Otra vez De Anita Y pues Muy interesante Toda la historia Sobre mujeres Sin límites Solo nomás Al pronunciar La palabra Sin límites Ya sabemos Que es una Volvimos Finalmente Rosy Déjame contarte Que yo Después de siete meses De haber Internet Ok Bueno Yo ya estaba acá Con tremendo problema Porque ya yo tenía Fecha Ya tenía Invitadas No tenía Local No tenía Avión No tenía hotel No tenía Nada Y esto es un monstruo Así que empecé A tocar puertas Y a tocar puertas Y claro Lo único que yo tenía Era un videíto Con Rigoberta Que decía que venía Un videíto Con Marta Lucía Más Entonces Bueno Hubieron muchas puertas Que no se me abrieron Pero las necesarias Y las suficientes Me dijeron que sí Y bueno Era muy importante Que por ejemplo En ese tiempo Había una presidenta Del congreso Si iban a venir Estas personalidades Mujeres Que han logrado Llegar A A estas A estas Puestos públicos De alto Dignatario Yo decía Tienen que estar En este evento Hice Yo la primera dama De esa época Que era Rocío Moreno La Hice cartas Para que me reciba Contándole Qué es lo que Estábamos haciendo Y que ella esté Que digan La bienvenida Pero No me No No tuve Acogida Eran cinco cartas Enviadas Un mes Antes De que Bueno Pero esto Yo no me detuvo Nada de eso Yo conseguí Seguridad Carros de turismo Hoteles Conseguí Todo Aquí en Ecuador Tú ibas a coger el bus Y la valla Decía cumbre mundial mujeres Tú ibas por la calle Principales de Guayaquil Y yo había conseguido Todas las vallas de Guayaquil Por la fundación Y era el rostro de Rigoberta Que venía Mira Todo eso cuesta mucho Pero Me imagino Qué bien O sea Un mes antes Un mes antes De que sea el evento Mis redes sociales Reventaban Era Una acogida Impresionante Y Y claro De repente Yo recibo una llamada De la presidencia Y Y me decían Que quién es esta persona Que está trayendo Estas personalidades Me llamaron A una cita Y bueno Yo llevé las cartas Porque yo había invitado A A la president A la vice A la primera dama A la presidenta del congreso Pero nunca había tenido eco Y me dice Entonces claro Yo había conseguido seguridad Y todo Y me dice ¿Y cómo usted va a transportar A A la premio nobel de la paz? ¿Cómo usted va a transportar A A la vicepresidenta De De Colombia? Y claro Yo pensaba en mi carro Ir al aeropuerto Y llevarla al hotel Me dice Está loca Eso es seguridad nacional Usted no puede hacer eso Entonces Me vi Bueno Me dieron todo el acompañamiento Me apoyaron Para decirte Que los fui a ver Con comisión de tránsito Con carros blindados Tuve que reunirme Con la policía nacional Me pusieron a las órdenes Policía civiles Para que estén en el hotel Tuve que pedir autorización Para que puedan estar Armados dentro del hotel Me metí en un protocolo Que yo no No lo calculé No lo imaginé Y fue maravilloso Tuve todo el apoyo No les quedo más Que apoyarme Porque cuando vieron Ya todo montado No podían creerlo Me acuerdo tanto Que la alcaldesa Había acabado De ganar su alcaldía Y me hizo llamar A decir que quería Estar en el evento De hecho Ella dio la bienvenida Y las nombró Huéspedes ilustres A todas Fue fabuloso Hubieron 3200 Mujeres asistentes En el evento Pero fue Una situación Impresionante Fueron 3 días De cumplir Guau 3 intensos Impresionante Lo que logramos Hacer Escucho En el 2019 Y bueno Nosotros Bueno Después de esto Cogimos mucha credibilidad Ante las empresas privadas Nombramos embajadoras Internacionales A nuestras ponentes En el 2020 Nos acogimos A la modalidad online Y todas las embajadoras De todo Bueno Esperamos que Se reconecte otra vez Anita Está súper interesante Toda la historia Sobre mujeres Sin límites Y pues Como podemos ver Tenemos un poquito De Inconveniente Técnico Es normal Que puede Mientras que Vuelve Vamos a decir Estamos súper contentos De tener Anita Con nosotros Contándonos su historia Contándonos Sus vivencias Y todo De una manera muy natural Muy humilde Me encanta esa actitud Y Esa es la actitud De lograr Todo lo que nos propongamos No enfocarnos En lo que nos tenemos Sino en las posibilidades Que nosotros Como seres Dígame Richard Quiero aprovechar Para enviar saludos A las personas Que nos están Sintonizando Acá en la señal De sol De De RI Consultancy Y bueno Con la Grata Compañía De nuestra Estimada Rosy Intriago Quien es la presentadora Y directora De RI Consultancy Saludos para Nuestra querida Glenda Rivera Está Sintonizándonos Nos dice Muy linda La acción Me encanta Felicitaciones Mujeres sin límites También nos dice Me encanta Saludos desde Holanda Anita Dios Dios la bendiga Saludos Saludos también Acá en Esmeraldas A nuestra Estimada Belinda Lara Ella es Concejal De acá De Esmeraldas También a nuestra Estimada Flor Zamora También es Concejal A nuestra Querida Cecilia Angulo La gobernadora De Esmeraldas Saludos cordiales También para ella Y bueno Saludos A mi querida Madre La señora Sonia Plaza Que también Nos está Sintonizando Adelante Saludos Saludos para Todas la gente De Esmeraldas Desde Holanda Desde la Aya Les habla Les saluda Rosy Intriago Un fuerte abrazo Para todos Y pues como Pueden saber Soy de Esmeraldas Es un orgullo De estar conectando Con Ecuador De esta manera Entre más unión Pues mucho mejor Podemos Apoyarnos Continuaremos Apoyarnos Mutualmente Tenemos a Anita De vuelta Anita Bienvenida Otra vez Y pues Temas técnicos Es algo que no Lo podemos Solucionar De una manera Esontáneamente Y siempre Buscar Un poquito Otras Otras maneras Hasta poder Volver Pero tenemos a Anita Otra vez Una vez más acá Y nos han saludado Desde Esmeraldas Anita Nos están mirando Desde algunos Diferentes lugares Y les estaba diciendo Que soy de allá Y ahora nos estamos Conectando a nivel Internacional Nacional Internacional Con Bueno Con MEVIF MEVIF Y Mujeres sin Límites MEVIF es una fundación De emprendimiento De desarrollo De emprendimiento Aquí en Allia Holanda Y que prácticamente Tiene la misma función Que es la que Que la que hace Mujeres sin Límites Las estaba mirando Estaba observando La página Y digo Pero es que Hacen lo mismo Que nosotros hacemos Y pues ¿Por qué no mirar Que posibilidades hay acá De apoyo mucho? Así que Anita Continuamos con su Con la linda historia Que nos está contando Una actitud Única De poder lograr Todo lo que nosotros Deseemos Sea nacional O sea internacionalmente Esa actitud Nos lleva siempre A cualquier Objetivo Que nosotros Deseemos Deseemos lograr O que hayamos Visionado Anteriormente Eso me gusta Me gusta muchísimo Una muy buena Actitud Para las personas Que nos están mirando Y pues Motivación Muy Tiene una muy buena Anfitriona Las mujeres sin Límites Anita Continuamos Bueno Para eso Continuamos un poquito Con el tema técnico Es normal ¿Tenemos de vuelta Anita? ¿Sí? ¿Estamos de vuelta? Sí Tenemos un tema técnico Cualquier pregunta Que puedan tener Déjenme saber Estamos Richard Tal vez Nos podemos ir a un poquito De pausa Si fuese posible A una pausa comercial Publicidad Y regresamos enseguida Mientras que Anita Se conecta ¿Qué te parece? Así es Amigos y amigas Ya regresamos Gracias ¿Estamos fuera ya? Amigos y amigas ¡Sí! Amigos y amigas ¡Sí! Gracias por ver el video. 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 Para los productos. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Cuál es el video? ¿Qué? 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 Yo? ¿Qué? 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 Entonces, eso es parte, un poquito de la información sobre Rosy. Como le dije antes, Anita, vivo, radico acá ya 20 años, con 12 años de experiencia en el trabajo en organizaciones internacionales a nivel de Alemania, Holanda e Inglaterra. Y pues en el 2010 empecé yo también en la búsqueda, ¿no? De quiero hacer algo igual como lo que estoy haciendo, pero tengo que irme a mi país. Pensé que tenía que irme a mi país para poderlo hacer en español. Y de pronto, en el 2014, entre 12, 13, me pasó algo, pero algo de vida, protección de vida, que me empujó para que yo realice, me decida y que suelte el miedo y me decida hacer lo que yo quería hacer aquí y ahora en este país y como yo quería hacerlo. En español, poner una oficina completa con servicios a la comunidad, para la comunidad de habla hispana a nivel internacional, empresarial y al lado de ello, pues la fundación, también tengo un instituto, un instituto en biociencias médicas, con servicios, servicios profesionales, servicios virtuales. Tengo también el canal, el cual estamos ahora interactuando, que se llama Aquí Ahora con Rosy. Y también tenemos, junto con mi esposa, asesoría y consultoría para bancarias, asesoría bancarias, para, vamos a decir, hipotecarias, para transporte marítimos. Tenemos todo ese paquete, lo tenemos y al lado, pues tenemos la fundación, como dije, lo hago de una manera, no solidario, sino de una manera, como, no tanto como un joven, sino que me gusta ver brillar a las personas, aunque digan que no tengan nada. Siempre va a suceder que van a brillar. Y eso es un poquito de mi historia. Pero mira, qué cosa tan hermosa, escucharte cada cosa me ha hecho imaginar, estamos reproducidas, estoy en Holanda y yo acá en Ecuador. A ver, tú tenías toda la razón. Y te voy a contar algo, y te voy a confesar más bien algo el día de hoy. Yo también manejo muchas cosas a nivel corporativo, cinco empresas, y al lado de una de ellas está la fundación. Pero te voy a confesar algo, yo tengo mis responsabilidades, administro cinco empresas en la parte administrativa y financiera. Una de ellas es exportadora de frutos secos. Casualmente se van a Francia, a una empresa muy grande que se llama Cronil. Pero tú sabes que a mí el trabajo me gusta, realmente lo hago con mucha pasión, pero donde yo encuentro la adrenalina pura es en mi fundación. Tú sabes que a mí ya lo que me produce la fundación no me produce el trabajo, que lo hago, tengo responsabilidades, tengo obligaciones. Pero la adrenalina pura de ver historias cambiadas, o sea, sabes que lo dejo todo, lo dejo todo. Y es lo que me apasiona, y es lo que a veces me levanto muy temprano para seguir viendo las formas de cómo seguir ayudando. Entonces, esa satisfacción que te da el servicio, no hay cosa en el mundo que no te la dé. Así que en eso me parezco muchísimo a ti. Como tú dices, tienes tanto que ser a nivel empresarial, y sin embargo tienes, y es por eso que tienes. Porque es como que es la ley de la atracción, te vienen en abundancia las cosas mientras uno más sirve. Así que, Rosy, yo te voy a, de la manera más atrevida, porque en la vida hay que atreverse a hacer las cosas. Yo soy muy atrevida, pero cuando es por el bienestar de toda una comunidad de mujeres que se beneficiarían, yo me atrevería a pedirte. Mira, hay muchas formas de hacerlo. Siempre he dicho que cuando tú aprendes, es muy bueno. Pero cuando tú aprendes y enseñas, el aprendizaje es doble. Y aquí hay unas formas de hacerlo. Nosotros como fundación tenemos una plataforma e-learning para poder poner los cursos. Hay cursos que sí tienen costo, pero hay cursos que no tienen costo, los que son para las emprendedoras. Pero la idea, este nivel cero del que tú me hablas, me ha dejado impresionada. Me ha dejado impresionada, porque siempre te digo, ok, tener un producto, tener cuál es lo que tú haces. Pero cuántas personas, cuántas mujeres me han pasado y me han dicho, es que yo no tengo esa habilidad, es que yo no sé hacer. Siempre hay algo. Entonces, yo quiero aprender de ti, Rosy, esa manera, ese nivel cero para poderlo reproducir. Y es más, me encantaría que Rosy Intriago, aquí en su tierra, en Ecuador, el destino te tiene tan lejos. Puedas tener una sucursal por medio de Mujeres Sin Límites en nuestra plataforma, para que sigas haciendo ese trabajo maravilloso que estás haciendo. Aprovechemos esta situación que estamos unidas por medio de la tecnología. Geográficamente, antes, eso era imposible. Pero ahora sí tienes el acceso a llegar a Tugent. No solamente a los hispanos de Holanda, pero podemos dejar tu huella acá, Rosy Intriago, unidas. Claro que sí. Claro que sí. Yo estoy dispuesta, tenemos esa posibilidad. O sea, para mí es como que se me ha abierto el mundo, porque antes pensaba, tengo que ir a conferencias ya físicamente. Incluso estoy en Ecuador. Y que te he dicho, Rosy, no dudes que te voy a traer. No dudes. Yo feliz de volver a la país. Bueno, eso se lo va a dar, ¿verdad? Algunos productores de cacao que no tienen electricidad todavía en sus casas. Entonces, me he unido acá con algunos ecuatorianos especialistas en el tema de electricidad. Y también he pedido ayuda a mis antiguos empleadores, empresas de petróleo también, que me apoyen en este proyecto y estamos iniciando también el proyecto para unas cuantas, 150 personas que obtengan electricidad. Por medio de la fundación, el proyecto ya se empezó, estamos trabajando en él y esperamos que dentro de poco podamos ir. Podamos ir también a que esto se desarrolle por medio de los estudiantes de una buena universidad de acá. Y es la electricidad renovable, la cual vamos a utilizar la basura para generar la electricidad a ellos. Y esto es un proyecto que me tiene así como súper emocionada. Digo, será uno de mis primeros grandes proyectos en mi pueblo. Yo te voy a contar algo. En Esmeraldas tenemos una líder maravillosa. Ella es Araceli Méndez. Se ha convertido en mi mamá. Es una líder espectacular. Sembramos una semilla en ella en la Cumbre Mundial Mujeres 2019. Y desde entonces se unió a nosotros y ahora es una líder espectacular tratando de desarrollar proyectos allá. Y de eso se trata, de desarrollar lideresas que puedan seguir multiplicando estas ayudas. Y esta es la forma, esta es la forma de crear las redes de mujeres a todos los que nos están escuchando. Estamos desde Holanda, estamos en Ecuador, en Esmeraldas mismo, donde ya vas a tener un proyecto. Haznos partícipe de él. Nos encantaría ir a ver el lugar donde nosotros lo podemos filmar físicamente. Rosy, estará con gente con nosotros. Eso sería parte de mis sueños. Porque yo no puedo restar allá. Sin embargo, todo lo hago por internet. Por fin se logró poner el internet de allá y damos las capacitaciones ahí. Y damos toda la información ahí. Incluso estamos dando capacitaciones a las personas de cacao para que puedan tener el cacao. O sea, crear productos para cuidar el cacao de una manera muy sencilla y sin invertir tanto dinero. Sino muy fácil y muy sencilla con sus propios productos. Y hacemos capacitaciones online. O sea, es algo que me llena el ver que estoy pudiendo hacer algo para este pueblito donde yo hasta los 12 años estuve. Y allá viven todavía mis papás. Entonces, es algo con... Corazones está ahí. Está ahí. Qué maravilla que lo tengas, ¿no? Esa es una bendición muy grande tener a su papá. Con el dolor de que estás lejos. Pero ahora con la tecnología podemos estar más juntos. Así que, Rosy, la propuesta está puesta en la mesa. Solamente está de que nos unamos, veamos la manera de canalizarlo. Podemos hacer un convenio entre las dos fundaciones. Te podemos representar acá y todo lo que tú puedas viabilizarlo. Son mil cosas. Mil cosas. Perfecto. Muy bien. Eso sí que es una buena... Un buen final de esta interacción. O sea, de ver cómo nos podemos ayudar mucho a mente. Y lo había intentado ya mil veces por diferentes maneras. Y no se había podido de ninguna manera llegar a un apoyo mucho. Incluso por la alcaldesa, por las autoridades. No sé, yo dije, bueno, ese no es el camino. No pasa nada. Si suéltalo y sigue donde estás. Y así he estado hasta que digo, este es el momento. Veo que hay una conexión de esta manera. Hay una conexión. En que hacemos muchas cosas. Es que allá tenemos una linda amistad con la alcaldesa de Esmeraldas. Que es una mujer espectacular. La conocimos precisamente en el camino de la fundación. Y ella se unió de una manera increíble ofreciéndonos todo su apoyo. Así que lo que necesites, cada libertad. Y Rosy, estamos aquí para hacerlo. Mira, esas son las cosas positivas. De que esto empezó con una entrevista. Y va a terminar con una unión que va a dejar huella en tu país y en el nuevo. Sí, 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 sí. Exactamente. Eso era lo que siempre estaba buscando. Decían, es que yo soy de allá. Yo tengo que irme para allá. Pero claro, yo también tenía mi familia. Tengo mi familia que poco español hablan. Y yo decía, yo pensaba, ay, ¿cómo voy a hacer con mi familia? No, lo español. Y yo, bueno, hasta que como dije, me sucedió algo. Que fue una historia muy linda. Y que algún rato tendré la oportunidad de contarla. Y fue cuando renací totalmente. Y dije, este es el momento. Y en ocho años se ha estabilizado. Ocho, sí, ocho años. Mucho, mucho. Y muy agradecida por toda la gente que ha apoyado. O sea, que ha decidido buscar sentirse mejor. No tanto crear un producto, sino que sentirse mejor. Porque la idea del desarrollo de la fase cero es, me siento bien con lo que estoy haciendo. Estoy viendo los resultados. Ya tengo mi marca. Ya tengo mi color. Ya tengo mi logo. Que también eso por medio de la fundación lo hacemos. Y ayudamos a escoger el logo. Las letras. El modelo. O sea, una paciencia increíble. Nos sentamos y, pues, te gusta este color. Pues, no. Esto pueden ser dos horas. Luego dos horas y media. Y seguimos hasta que logramos que se estabilice. Cuando una vez ya está estable, la siguiente fase es como, ya, dije, ya no tengo nada que hacer. Ya ni siquiera las veo, digo yo. Porque es que vuelan, vuelan. Son como, sí. Sí, y eso para mí, esa es mi satisfacción. No que se queden conmigo, sino que hagan lo que les gusta hacer. Que se desarrollen en lo que deseen. Y en lo que creen que no es posible. Justamente en ello. Es posible. Por supuesto que es posible. Bueno, pues, ya está dicho, Rosy. Estamos unidas. Tenemos que seguir conversando. Tenemos que hacer una hoja de ruta. Yo te voy a hacer conocer sobre la plataforma que tenemos. Y ver la manera. Yo también quiero aprender para poder multiplicar ese mensaje. Que muchas mujeres puedan conocer esta metodología de Rosy Intriago. Porque finalmente, ahí está tu sello. Ahí está tu firma. Y hay que venderlo así. La metodología del nivel cero de Rosy Intriago para emprendedor. Así es. Eres sin límites. La fase cero. La fase cero es la base de todo. Pero en cualquier cosa. Incluso en los bebés, en los niños, en todo alrededor de nuestro. Fase cero es todo. Si nos enfocamos en la fase uno antes de la cero. Entonces, ahí no funciona nada. Eso es el secreto de acá. Y siempre se trabaja con el aquí y ahora. Estoy aquí. Y de aquí saco lo que tengo de mí. Si estoy allá, en ayer o en mañana, pues no estoy en ningún lado. O sea, estamos acá. Y acá, pues eso es... Y ahora. Y ahora. Eso es súper importante. Porque nosotros no podemos cambiar el pasado. Pero sí podemos cambiar el futuro. En el aquí. Actuando aquí. Tomándole... Sí. El programa que yo tengo se llama Aquí y Ahora con Rosy. ¿Dónde estamos? Por acá. De ningún otro lado. Si no, aquí acá. Y así, pues, de esa manera yo me muevo. Aquí y ahora. ¿Qué pasa mañana? Pues es lo que hago ahora. No hay más. Hermoso. Ha sido una linda interacción. De verdad que al final yo pensé que iba a ser la que iba a preguntar mucho. Pero se han cambiado los papeles y me gustan. Me gustan porque de esa manera conocen un poquito sobre mí. Un poquito. Porque son 20 años totalmente activos acá en Holanda. Totalmente activos. Que a veces yo mismo me pregunto. Digo, ¿cuándo voy a estar tranquila? ¿Cuándo voy a estar parada? Pero con mucha satisfacción. Con mucha satisfacción de los resultados. Que se han vivido en estos 20 años. De haber inmigrado desde mi país hacia acá. Ha sido satisfactorio. Y ahora que estoy conectada con Ecuador. Es mucho mejor todavía. Estoy como volando entre los dos países. Así que, este. Al parecer se nos ha desconectado Anita otra vez. La tecnología nos está diciendo. Pues ya es hora, Rosy. De que concluyamos con la conversación. Pero vamos a continuar para despedirnos. Me ha encantado hablar con Anita. Ha sido como un espejo. Si ustedes ven en la foto de aquí a la hora. Hay un espejo. Ahí donde está Rosy. Pero en el espejo no sabemos quién más está detrás. Eso es el significado de la foto con Rosy y el espejo. Entonces aquí estamos con Anita. Rosy, ¿sabes qué acaba de pasar? Que un rayo nos dejó sin luz. Un rayo acaba de dejarnos sin luz. Pero bueno, cogí el teléfono y me volví a conectar. Aquí estamos. Bueno, entonces ya vamos a concluir. Para que la gente no se nos vaya a burrir mucho. Y pues ya saben, este es Rosy. Rosy Intiago es de Ecuador. Tengo una mezcla de ecuatoriana. Esmeraldas, Moisne, Manaví. Pero soy del pueblito. Desde allá estoy por acá. Y ahora estoy conectando otra vez con Ecuador. Muy feliz. Pero muy feliz de que esto suceda de esta manera. Así me siento. Estoy físicamente aquí. Pero con mi corazón y con mi actitud de aprendizaje allá. Y su representante también. Muy bien. Estamos muy bien conectadas ahora. Me encanta, Rosy. Muchísimas gracias por esta bella entrevista. Esta bella conversatorio. Muchas gracias por darnos la oportunidad de conocerte. Y bueno, pues los invito a todos los que nos están escuchando. A que se unan a nuestras redes también. Mujeres Sin Límites.es. O Cumbre Mundial Mujeres.es.es. Y nuestras redes personales. Anitta Fernández. Así es. Bueno, ya saben. Acá tenemos a Rosy. Donde ustedes ponen Rosy en triago. Van a ver que está Rosy en triago con Mevis. Está bien Rosy con R.I. Instituto. En Biosciencia de la Salud. R.I. Consultancy. Y aquí, ahora con Rosy. O sea, que en el Google está en primera plana. El Mevis más que todo. Que me pueden encontrar. Y ahí está todo. Ahí está el número de teléfono. Está el correo electrónico. Me pueden contactar directamente. Que yo siempre respondo. Estoy acá. Para ustedes. Así que nos vamos a despedir. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias a todas por escucharnos. Y se las invita a unirse a la fundación. Y a seguir luchando por esa transformación. Y dejar una huella y un legado en la humanidad. Así es. Un fuertísimo abrazo para todos. Y estamos reconectados por el medio de Mevis. Y estamos reconectados en toda Europa. No solo Holanda. En toda Europa. Y en otros países a nivel internacional. Canadá. Están abridos. Diferentes países. Así que vamos a hacer una conexión completa. Como lo ha hecho el Internet. No solo del Internet. Sino de estas fundaciones juntas. Y pues ahora sí. Nos despedimos. Buenas tardes. Buenas noches a todos. O buenos días. Donde quiera que estemos. Y un fuerte abrazo. Y hasta la próxima será. Muchas gracias, Anita. Por tu tiempo y disponibilidad. Nos mantenemos en contacto. Un beso. Estamos contactadas. Un fuerte abrazo. Chao. ¡Wow! Eso es una impresión. Fue impresionado. Gracias. 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 Gracias.